Susana Griso ha vivido un momento tierra trágame en su programa Espejo Público. Tras analizar el tiempo, estaba previsto que la periodista hiciera una entrevista a la ministra de Sanidad, Carolina Darias. El lapsus ha venido cuando Susana Griso no se ha dado cuenta de que estaba a escasos metros de ella y le ha dado paso en directo como si fuera una conexión por videollamada, lo que ha provocado la risa de sus compañeros y de la propia ministra. Os dejamos las imágenes, pero recuerda suscribirte. Pues vamos a saludar a Carolina Darias, a la ministra de Sanidad. Muy buenos días, ministra. ¡Ay! ¡Uy, por Dios! ¡Perdonadme! Muy bien, Susana. Has estado brillante, ¿eh? Oye, por una vez que... No ríes de mí, no ríes de mí. En fin, la temporada ha sido muy larga, muy intensa. Ministra, perdón, que estaba yo pensando que la tenía en Duplex y me dice ¿Es café si la tienes aquí a Trobera? ¿Y cómo entro ahora? Pero bueno... Ay, perdónenme que me ría porque es que, bueno, en fin, ya no servimos para nada. Le quería preguntar... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!